Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo en otro vídeo. Hace ya algún tiempo que no grabo vídeos porque estoy totalmente a full con el curro. Ya he terminado la campaña recogida de aceitunas y es el primer domingo que tengo para descansar, que tengo libre. Y bueno, pues me he pasado a... Ya sabéis que tenía FIDORA 33 con Genome 338.4 o 3.38.5, no sé exactamente por dónde iba. Y por el tema de probar Genome 40 pues me he pasado a la beta de FIDORA 34 que saldrá como estable creo que a finales de abril sobre la última semana de abril, por ahí más o menos. Aquí estoy en FIDORA 34 beta con Genome 40 y bueno, vamos a ver por aquí, FIDORA 34 el kernel 5.11.10 se acaba de actualizar hace un rato que yo, bueno, cuando yo la encendí no sé cuánto llevaría en los repositorios. Sí es cierto que en esta beta evidentemente es una beta y van ahí pum 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 a contrarreloj para el lanzamiento de la versión final a finales de abril y prácticamente todos los días es raro el día que no haya actualizaciones de todo Genome de componentes de la propia distro de software no sé cómo Audacity ha llegado a la versión 3.0.0 a los repositorios aquí de la beta recordad que FIDORA 34 beta es una es una versión para que vayamos probando para que vayamos testeando reportando errores en ningún caso ya sabéis que recomiendan las betas para para entornos de producción pues aquí la tenéis FIDORA 34 Genome 40 y mi modesto equipo un i5 6600 una Intel HD Graphics 530 y ahora mismo está comiendo 12 GB RAM cuando lancé el NeoFeed que bueno que es un poco a mí realmente para alguna gente le puede escandalizar para mí pues tengo 16 GB RAM a mí que menos me da pero bueno y vamos a ver un poquito Genome 40 yo a ver si me entienden lo voy a ver así a nivel superficial de usuario es decir que no voy a entrar en detalles técnicos porque se me escapan y yo mayormente lo que suelo usar a diario si debo decir que aunque me gusta Genome ya sabéis que siempre me ha gustado Genome pero lo veo todo muy grande por ejemplo aquí simplemente con la ventanita del Goose View enseñando mi WSCAN y con la terminal más o menos a una un tamaño más o menos normal ya tengo ocupada toda la pantalla de 1080 de 1080 y si abro por ejemplo el navegador de archivos Nautilus o archivos o como se llame ahora pues tengo también es cierto que tengo la carpeta a 100% porque ya veo menos que Pepe Leche y entonces pues la necesito ya a ese tamaño y está tal cual Aguaita que es curioso que en el tema Aguaita en blanco en claro se veía todo así y luego pues cuando abre la terminal se veía en modo oscuro no sé por qué pero esto viene así decir antes de nada me está gustando Genoma 40 lo mismo que me gustaba Genoma 338 si se ve un poco si se le ve un poco de reprise respecto al anterior se ve muy fluido también depende del equipo ya sabéis que una misma distro no se comporta de igual manera en uno u otro equipo depende mucho del hardware que tengamos a mí no me puede fallar a ti te puede fallar con distinto hardware con distinta gráfica yo tengo la Intel HD 530 estoy en una sesión de X11 de SOR porque estoy usando estoy usando el ya sabéis mi grabador habitual de pantalla simple Screen Recorder no va en en Wylan y haciendo honor a la verdad prefiero a día de hoy todavía prefiero X11 a Wylan y bueno pues que más que lo que no me gusta muy bonito pero que no me gusta es que no se le vea el dock siempre activo hace falta la extensión DASTO DOCK que a día de hoy no es compatible todavía con Genome 40 seguramente tarde mucho en estar compatible para Genome 40 y no me gusta no me gusta está muy bonito el escritorio muy bonito el fondo de pantalla raro que es el primer fondo de pantalla que me gusta me parece bien no molesta los ojos te da una cierta calma y bueno pues pero yo quisiera tener el dock como por ejemplo cuando abres el de actividades y bueno y tienes aquí el dock a la vista que me encanta el dock el nuevo DAST el nuevo dock estilo Macos estilo Macos Big Sur con esquinas redondeadas aquí parece que está flotando y para mí lo ideal sería que se pudiera ver el dock en el escritorio no simplemente cuando tienes la vista de actividades así abierta que se pudiera ver para eso hace falta la extensión DASTO DOCK pero que se pudiera hacer de forma nativa no sé Ubuntu no sé en andaluz no sé Ubuntu lo tiene a la izquierda en vertical pues aquí a mí me gustaría abajo pero que se pudiera hacer de forma nativa no sé por qué Genome no lo pone así otra cosa que hay que tener en cuenta es que que por ejemplo la extensión de 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 Twiktol o retoques no viene activada por defecto como en muchas distros genomeras acá hay que hay que esto como se llame eh instalarla manualmente o bien la busca desde el centro de software que está por aquí vamos a ver el centro de software podéis buscar aquí retoques aquí tengo una actualización Fedora Plataform librerías 636 megas hostia oh my god bueno vamos a dejarlo para luego ay perdón como estoy eh explorar donde está aquí la lupa de buscar cosas aquí está bueno podéis buscar aquí retoques retoques aquí está retoques de genome y también ahora muy importante en genome 40 ojo cuidado en retoques no viene la categoría cuando será mía no viene la categoría donde está retoques no viene la categoría extensiones viene aparte viene separada no sé por qué cosas de de genome y aquí antiguamente venía la categoría extensiones donde tú manipulabas activabas quitabas ponías etc ahora no viene bueno pues vamos a poner este fijo siempre encima y ya está y entonces hay que tirar la parte además cuando instalas cuando instalas retoques que ahora os enseñaré el terminal como se llama te sale un mensaje emergente que te lleva al heap lab que es heap lab de genome se mudaron a gitlab desde github o de donde fuera no recuerdo y bueno te dice que ahora viene separada y que lo instales en flashpack y ya tú eliges instalar en flashpack o de repositorios ahora por ejemplo si quieres el tema de las extensiones viene aparte como trae también ubuntu veis aquí esto sería esto sería esto sería la de esta como se llame la retoques o genome tweaks y esto sería extensiones que viene aparte veis aquí que tengo aquí un par de esas un par de ellas activadas por cierto me está gustando aguaita que nunca me ha gustado que nunca me ha gustado me está gustando ahora a mi edad aguaita el tema este bueno extensiones también la podéis buscar aquí en centro de software yo como no me acostumbro para mover los temas de trabajo actividades con de esto de teclado siempre lo hago activo aquí activo aquí en general las animaciones y lo de la esquina caliente donde está no me acuerdo ahora donde está bueno que cuando tú echas el puntero aquí arriba a la izquierda se te pone así en todas las ventanas que tienes esas puestas que no sé ahora aquí esquina activa de vista de actividades aquí se activa ok y lo hago siempre así porque yo soy muy malo para los atajos de teclado no recuerdo nunca ninguno bueno extensiones también viene aparte como he dicho antes se puede buscar también el centro de software de Genome si lo encuentro ahora aquí está podemos buscar aquí extensiones extensiones aquí está instalado ok y lo tenemos por aquí tengo retocas de Genome y extensiones también podéis instalarlo desde la terminal sudo apt ay apt madre mía dnf sudo dnf install creo que es Genome Genome guión quick o ns y yo ya tengo instalado seguramente me dirá que ya lo tengo instalado el paquete ya está instalado ok y para y para esto como se llame y para el otro no sé si lo encontrará por extensión es que no me acuerdo si lo instalé de la terminal o desde el centro de software vamos a ver creo que es que no me extensión o con s ya no me acuerdo si es se acaba en s no se puede encontrar con s extensión no hay coincidencia exactamente te dice que no hay coincidencias entonces hay que instalarlo Genome extension desde la tienda de software de Genome si yo le estaría así si no viene en terminal no viene en repositorio es como ese nombre exacto habrá que instalarlo aquí pero aquí pone vamos a ver Genome Excel proyecto Genome como se pone aquí el el donde se dice aquí el el nombre exacto del paquete no lo encuentro pero bueno buscáis extensión al centro de software y ya está dicho esto dicho esto bueno ya tenemos extensiones vamos a cerrar veis que pilla esto ocupa muchísimo y bueno pues ahora tenemos aquí yo es que no sé vamos a ver tenemos esto al parecer que es mucho más intuitivo mucho más optimizado ¿cómo explicarlo? que no tengo idea cómo explicarlo es que para un usuario normal como yo un usuario normal y corriente hijo temeroso de Dios al final pues yo Genome que sí que está muy bonito aquí se ve precioso con el log aquí abajo pero luego el uso simple que yo le doy a las cosas pues pues al final no sé como que como no seas muy 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 pues ya me entendéis no nota los cambios es decir que vamos a leerlo aquí en en muy lindo que esta gente se explica mejor que yo espero que algún día me me den algo por tanta publicidad que les hago así que Eduardo Medina ojo al dato aquí tenemos la noticia Genome 40 ya está aquí para revolucionar la experiencia de usuario es una revolución vamos a leer lo más interesante que Eduardo se enrolla mucho bueno esa es su trabajo en la disposición vertical GTK4 evidentemente también la disposición GTK4 disposición vertical del escritorio que ahora está mucho mejor es decir que pasa a ser horizontal en lugar de vertical perdón en disposición general que pasa a ser horizontal en lugar de vertical en el entrenamiento una mejora de experiencia a la hora de navegar por el sistema y ejecutar aplicaciones ¿qué más? aquí lo tenéis con la combinación de teclas AL más super la tecla de cursor izquierda o derecha el usuario podrá desplazarse entre los espacios de trabajo a mí no me funciona estoy usando un teclado de Macos no de Windows y no me funciona pero bueno la dejo por ahí mientras con AL más super más tecla de cursor arriba o abajo podrá ir desplegando o cerrando la rejilla de aplicaciones los plazamientos contradeados en el touchpad yo no uso portátil en Fedora de hecho casi nunca enciendo mi portátil soy de escritorio no me defiendo muy bien en los portátiles y bueno Fedora de negociación de beta espacio de trabajo se va generando hacia la derecha ok bueno pues aquí como genero yo un poquito aquí espacio de trabajo yo hago el sin aquí tengo otro y ahora como generaría yo un nuevo espacio de trabajo con el antes había aquí antes había aquí recordáis que bueno estaba horizontal antes en los gendomes anteriores estaba aquí a la derecha en vertical y aquí picabas en un signo más pero se genera un nuevo espacio de trabajo ahora no habrá que hacerlo con la combinación de teclas que dice Eduardo Medina bueno que más que más incorpora la rejilla de aplicación es más fácil de personalizar mediante arrastrar y soltar el nuevo diseño ay como estoy o la nueva exposición del entorno tienen como misión según los desarrolladores de ofrecer los siguientes beneficios para el usuario vamos a ver que beneficios nos tiene aquí la gente una experiencia a nivel general más intuitiva lo van simplificando y es cierto a cierto a nadie se le escapa quien lo conozca que que el diseño es muy Mac el diseño es muy Mac si me apuras muy iPad OS porque en definitiva el último Mac OS el Big Sur es un iPad OS a lo grande no a la bestia y Kenome desde que dieron el salto a la versión 3 Kenome es 3 Cell ha ido buscando siempre parecerse o la apariencia hacerla estilo Mac OS que no tiene nada de malo que a mí me encanta y a mí me parece correcto me parece bien me parece cómoda me parece fácil intuitiva y y eso está aquí es decir esto es la apariencia es estilo Mac OS estilo Mac OS Big Sur concretamente el último y han ido simplificando las cosas también de cara al usuario para que todo sea fácil de hacer prácticamente como en Mac OS arrastrar 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 y soltar y un click o dos click como mucho en muchos sitios está bien hombre tanto no sé simplificar hasta cierto sentido que tampoco somos tantos que sabemos usar las cosas en el escritorio aunque yo me estoy cuidando una milla para allá con la edad pero que 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 a mí me gusta a mí me gusta el estilo este de G940 y ya os digo pues en mi en mi equipo Intel HD 930 11600 con 16 GB RAM pues tampoco quiero más porque yo no me dedico a jugar no me dedico a estas cosas que requieren grandes piezas de hardware pues entonces a mí me basta yo simplemente me dedico a hacer cuatro vídeos y a navegar por aquí por allí y ya está y a mí me gusta este nuevo diseño pero ya os digo me gustaría que el Docs de forma nativa sin usar extensiones se quedara así como estamos viendo ahora mismo en el escritorio que veis ahora mismo que yo si minimizo no está el Doc abajo no sí me gustaría que se quedara de forma nativa como se hace con la extensión Dust.Doc o como está en Macos por poner el ejemplo por seguir el ejemplo de Macos y bueno ¿qué más tenemos por aquí? el Dust es capaz de separar las aplicaciones favoritas de las que no lo son para así diferenciar mejor esto sí está en Macos hace ya algún tiempo yo no lo tengo ni en Macos ni en iPadOS lo tengo desactivado porque no quiero llenar el 2 de tantas cosas se han mejorado la miniatura de las ventanas y ahora tienen un icono de la aplicación sobre cada una de ellas para ayudar a identificarlas también está muy bien ¿qué más tenemos por aquí? y cuando las áreas de trabajo se configuran para mostrarte en todas las pantallas el selector de áreas de trabajo se muestra también en todas las pantallas en lugar de hacerlo solo la principal no entendí o nada pero bueno es muy bonito yo es que muchas cosas que no uso yo soy muy simple yo cuando quiero abrir una carpeta voy al archivo Sanotidus doble clic la abro veo el archivo cuando ya lo he visto lo cierro me voy y ya está y es que yo yo soy así de simple yo soy más simple Fedora que no me está que no me está intentando simplificar las cosas pues yo soy más simple todavía que lo que que lo que está esto y bueno pues hay más cosas en fin ya sabéis el rendimiento el tema este de vamos a ver por aquí no sé vamos a ir a otro escritorio ¿cómo se como como se hace aquí otra otra área de trabajo? bueno yo quiero arrastrar por ejemplo esta aplicación un calendario aquí bueno lo arrastro aquí es muy bonita aquí tengo otro ahora se acaba de crear otro sin darme cuenta ya he visto que arrastrando aquí se me acaba de crear otro escritorio y aquí me veo yo en la miniatura esta veis aquí arriba qué maravilla qué bonito ya con esto me han ganado ya con esto ya con esto ya con esto es muy simple soy muy tonto soy tonto no lo siguiente y a mí con un caramelo de fresa ya me han ganado un caramelo de fresa en forma de de Genome 40 quiero decir bueno pues aquí en este otro escritorio voy a arrastrar extensiones y aquí veis que se acaba de crear todo y yo lo puedo cerrar desde aquí puedo ir cambiando con las combinaciones de teclas que decía antes Eduardo que yo soy un desastre total yo lo hago con el ratón o hago aquí arriba las miniaturas y bueno pues veis aquí vamos a cerrar esto se va al escritorio vámonos aquí a este a cerrar desde aquí se va al escritorio y me quedo con los dos uno en el que estoy trabajando y en el de repuesto que lo tengo vacío puedo tener otra cosa aquí vamos a dejar aquí el calendario ya está vamos aquí a abrir la rejilla de aplicaciones y aquí vemos pues bueno las aplicaciones que trae por defecto Genome más algunas que he puesto yo no sé Audacity Clementine LibreOffice etc yo he puesto algunas de mi cuenta y bueno pues no sé vamos a mira aquí tenemos el tour vamos a arrastrar el tour aquí a este escritorio ok vamos a ver el tour empezar el tour aprender más sobre las artísticas 034 pom 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 empezar obtener la visión generada actividades para ver todas las ventanas y aplicaciones abiertas sería aquí siguiente hacer suyas las aplicaciones son mías organizar la cuadrícula de aplicaciones a su gusto ya sabes crear carpetas organizar mover para arriba para abajo etc estar al día con las áreas de trabajo organizar las ventanas fácilmente con la nueva vista de áreas de trabajo eso sí me ha gustado me ha gustado subir o bajar en vista general esto para la gente de portátil que tenga touchpatch como se pronuncia a veces lo sé pronunciar bien pero a veces lo hago para hacer la tontería para hacer la gracia siguiente izquierda izquierda derecha delante delante detrás 1 2 3 si se baila la llenca bueno izquierda derecha para áreas de trabajo en el touchpatch uso desplazamientos horizontales con tres dedos yo estoy aquí en el equipo de escritorio que si me da la vena ojo también digo una cosa si me da la vena lo pongo mi hacer a spider aunque sea una resolución de 1.366 x 768 madre mía que maravilla y bueno hemos visto aquí el mini tour ya cerramos por aquí ¿dónde estábamos? estábamos por aquí venga vamos a ver la aplicación meteorología ahora viene ahora viene pues viene rediseñada totalmente y ahora luce mejor que nunca más amigable vamos a abrirla meteorología bueno esa era mía meteorología vamos a buscar Sevilla Córdoba bueno puse antes Córdoba antes de empezar el vídeo es más alta Córdoba está muy bien la veis aquí totalmente rediseñada ¿dónde qué maravilla? yo nunca abro yo siempre estoy acostumbrado a mirar en el móvil el tiempo y no abro aquí pero bueno lo tenéis aquí ahora por horas y lo tenemos aquí por cada día uy al martes se iba a llover madre mía semana santa bueno esto ya 1, 2, 3, 4 domingo ya sería pasado semana santa bueno tenemos aquí la aplicación meteorología que veis que que ha sido totalmente rediseñada está muy bonita ok vamos a seguir esto es una revisión casera no empieza la gente que mierda de review ha hecho ni profesional hay gente que lo hace mejor que tú pues claro que hay gente que lo hace mejor que tú pero sí millones yo es que yo no hago review yo abro aquí el grabador y me pongo a hablar de mis tonterías ya está no es una review profesional si queréis buscar una review profesional de Genome 40 no vea este vídeo ni lo recomendáis por supuesto hay gente mucho mejor que yo en ese sentido qué más configuración de entorno la teclado ha sido mejorada debido a la apartada de fuente de entrada ha sido movida a región de idioma a teclado flitando pam 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 vamos a ver por aquí vamos a ver la configuración de Genome Fedora mi hardware la memoria el Intel tal y cual Fedora 34 la edición pre-release otro vi X11 etcétera bueno pues tenemos lo típico no red bluetooth fondo aquí los típicos fonditos me gusta este me gusta el fondo de Fedora me lo voy a pillar para Macos y para Linux notificaciones buscar aplicaciones la tenemos todas por aquí para irlas personalizando privacidad que más tenemos por aquí cuentas en línea esto yo nunca lo uso compartir sonido aquí tenemos energía cuando será mía pantalla solamente tengo una luz nocturna también por aquí lo queremos activar ratón y touchpatch ok teclado lo que comentaba en el artículo que ha sido también rediseñado impresoras soportes extraíbles color no hay color mi monitor AOC 2470W región idioma accesibilidad usuarios aquí estoy yo con un arbolito aplicaciones predeterminadas ok fecha y hora y acerca de lo típico de Genome no pues muy bien que tenemos más por aquí el centro software que lo vimos antes Genome software la aplicación archivos ante el explorador de archivos Nautilus a mí me gusta Nautilus el nombre yo lo sigo llamando Nautilus a pesar de lo que diga Genome es otra que ha recibido un buen número de mejoras en Genome 40 un diálogo de preferencia mejorado posibilidad de ordenar los ficheros según fecha de creación posibilidad de obtener una vista previa configurar el fondo de pantalla de archivos la nueva opción de ejecutar como un programa en el menú contextual los ficheros de texto ejecutables mejor resolución de conflicto a la hora de copiar mover archivos soporte contraseña para la transición de ficheros comprimidos completación con el tabulador al escribir ruta ¿completación existe esa palabra? ¿completación? pues no lo sé me deja en duda Eduardo no sé no sé vamos a abrir archivos Nautilus vamos a abrir Nautilus preferencia por aquí preferencia somos humanos también ojo también lo digo colocar carpetas de archivos carpetas expansibles en la vista de lista abrir complementos de pulsación crear enlace eliminar permanente sus carpetas miniaturas primero segundo es decir que más completo pero no abandonan esa simplicidad a la hora de ofrecer las preferencias o a la hora de ofrecer los menús de esto del tema este de Nautilus veis aquí carpeta tamaño tipo recargar aquí tenemos el tema de ventana nueva pestaña carpeta nueva seleccionar mostrar oculto preferencia de la ayuda y acerca de archivos lo típico lo típico tópico yo realmente es decir la instalación esta mía es nueva es que tengo simplemente los rpm fusion rpm que me he bajado y el flashpack para integrar el tema del flashroom el repositorio flashpack para integrarlo en Genome Software ya voy tirando de alguna que otra aplicación flashpack en esta guerra entre flashpack y snap prefiero flashpack de todas todas es mucho más abierto y más comunitario y más de todo y bueno pues simplemente me baja estos paquetitos clic derecho abrir con instalar software pues esto lo vi en muy lino también como hacerlo de esta manera yo lo hacía antes en terminal pero ya me voy viendo viejo y ya pues lo hago simplemente así y bueno pues un navegador de archivos realmente yo la función que le doy a Nautilus o a archivos es simplemente entrar en mi directorio su directorio y ya está y poco más es decir que no me sirve pues para lo que me sirve y para lo que está pues está bastante ¿qué más tenemos por aquí? los mapas el tema de mapas pues también ¿qué dice por aquí Eduardo de mapas? que también han sido mejorados ¿no? el navegador ¿habla de los mapas o no? pues no lo sé bueno los mapas también aquí tenemos el navegador Epiphany que también graficas Intel el navegador web antes Epiphany un nuevo y mejorado diseño entre las pestañas y las tracciones de Wikipedia bueno esto sería aunque me ha salido un vídeo bastante grande más de lo deseado esto sería una review superficial es decir sencilla de usuario común y corriente ya lo digo si queréis ver reviews más profesionales con más datos más técnicos mejores hay mucha más gente por ahí que lo hace muchísimo mejor que yo yo simplemente lo he instalado he instalado Fedora 34 Beta machacando mi Fedora 33 estable porque quería probar Genome 40 dentro dentro que cabe no he tenido ningún error ningún error ningún error nada tuve un problemilla de conflicto de un paquetito con cierta librería que no hice nada el día siguiente desapareció se actualizó todo desapareció y ya está por lo demás pues bueno para el uso que yo le doy pues es cierto que estoy notando Genome bastante bastante fluido en mi modesto equipo un Intel de sexta generación con una gráfica Intel HD 530 y bueno pues sí como comentario yo creo ya al final todo es muy grande porque en Cinnamon está todo más pequeñito no hay este borde tan gordísimo las ventanas no ocupa las cosas tanto espacio dentro del escritorio 1080 lo suyo lo ideal sería tener un 4K pero bueno yo no tengo sitio para ponerlo pero bueno lo suyo sería un 4K y me parece todo que ocupa mucho todo muy grande no puede tener dos o tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo porque te ocupa toda la pantalla ya ni quiero imaginar en un portátil 1376 x 768 de resolución y lo que sí me gustaría es que el DAS el DAS se pudiera estar fijo aquí aquí como estoy ahora mismo en este espacio de trabajo limpio que el DAS se pudiera dejar fijo ya si estuviera fijo se comía ya media pantalla también pero bueno se pudiera dar fijo como se puede hacer con la extensión DAS.DOC o como está en MacOS mismamente que se pudiera dejar fijo aquí respecto a respecto a extensiones muy pocas todavía de las importantes muy pocas compatibles con 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 esto y vamos a ver extensiones tengo por aquí el tin 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 ah por cierto ya os voy a enseñar esta guía la dejaré en la caja de comentarios Fedora 34 getting started es decir que hacer después de una instalación una guía está en inglés pero muy fácil de seguir y de aquí yo he tomado algunas cosas que me han servido y os la dejaré en la caja de descripción de este vídeo por si queréis seguirla si tenéis Fedora 34 Beta si queréis seguirla para coño el cable que se me va eso si queréis seguirla pues eso y qué más tenía yo por aquí que iba a decir las extensiones eso tengo por aquí marcadores aquí está extensiones de las importantes muy pocas compatibles Dastodon no está fijaros que aquí tengo por ejemplo compatible con la versión corriente que estoy corriendo G940 y no me salen pues las importantes vamos a en descarga veis que no me sale Dastodog si yo busco Dastodog pues no me sale porque no está para G940 si yo cambio aquí a la versión pues sí evidentemente pero si yo pico aquí pues me pone incompatible como veis no está todavía para G940 es indispensable Dastodog es indispensable para cualquier G940 que se precie es decir que si no queréis si tenéis algunas excepciones muy importantes para vosotros y que no podéis pasar sin ellas y no son compatibles con G940 esperad no hagáis el cambio porque no la vais a tener no la vais a tener así que venga nada más lo dejo por aquí esta es mi revisión casera mi opinión casera sobre G940 Fedora 34 me 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 he vuelto a acostumbrar porque yo ya sé viejo usuario de Fedora ya lo usé hace muchísimos años y me he vuelto a acostumbrar a Fedora y me he vuelto a acostumbrar a instalar prácticamente todo la terminal he usado el centro software para extensiones simplemente pero que me he vuelto a acostumbrar a Fedora y bueno ya digo no soy novato en el sistema ya la usé hace muchísimos años y tuve un blog dedicado a Fedora inclusive hace muchísimos años pero que quizás pues eso el el genome que entrega pues es uno de los más digamos más pulidos es más vanila es más virgen por así decirlo y bueno ya sabes que yo siempre he sido genomero y de GTK y eso pues me viene a mí al pelo nunca mejor dicho nada más yo yo Fernández yo 308 en Twitter y bueno espero que esto aunque no os haya servido de mucho pero os haya entretenido algo venga nos vemos chao